¡Vamos a decir! ¡Ahora es Yuri! ¡Y la electrocumbia! ¡No le toman a la pilla! ¡Aunque se encargó del villo! ¡Durucho perrucho! ¡Échame los perros! ¡Échame los perros! ¡Qué cosa! ¡Y si! ¡No le toman a la pilla! ¡Cómo dice mi palco! ¡Échale humo, chamaco! ¡Huma! ¡Huma! ¡Dale! ¡Dale! ¡Súbele, patrón! ¡Y ahora te vas! ¡Sin decirme nada! ¡Sé que volverá! ¡Te repetirá! ¡Y llorará! ¡Échale paveriones! ¡Suscarás! ¡Alguien que vea mejor! ¡Y estamos con los fachones! ¡Máximo 30 de diciembre! ¡Máximo 30 de diciembre! ¡Y el marido de sonido! ¡Carmelo! El bendito por José Juan José Luis Verano Hugo Y un beso Partido de sonido Sus novios Emanuel Y Beatriz Sí señoras Échale el sonido Échale el bol El bastón Miren el sabor Májale el botín Santa Cruz de Sol de Pérez Mire que es sabroso Con procesador Para toda banda de Choloya Hernán Peche Chaca Chimo Maguita Cristian Aleluya Ay, que te lo hagas como yo Como la banda de Choloya Estas noches presentes Ácate Mundo Estas noches presentes Échale pa' atrás Échale pa' atrás Electrocumbia Qué bonito Ya soñaba las leyes Como dice, como dice Como dice, como dice Échale pa' atrás Ola, la, chamaco Todo el mundo brincando Todo el mundo brincando Ola, la, chamaco Qué это Coronado